Hola a todas, soy Lola del canal El Refugio de Lirtea y vengo al canal de ConideaD para enseñaros cómo he decorado esta caja lámpara. Mirad qué bonita queda. Empezamos con el vídeo. Esta es la cajita lámpara. En la parte de atrás lleva la cajita para poner las dos pilas. Y lo primero que voy a hacer es pintarla con pintura chalqui en el color azul oscuro o el color océano. Voy a dar una primera capa por toda la caja. Extendiendo bien la pintura. Y una vez que esté toda pintada, voy a lijarla con una lija suave. Voy a lijarla para que quede suave porque siempre al aplicar una capa de pintura se levanta un poquito la madera. La capa de pintura se queda muy ruda y con esta lijada quedará mucho más suave y luego la segunda capa de pintura quedará mucho mejor. Cuando esté toda lijada, quitaré el polvillo que se levanta al lijar y volveré a pintar. Lejaré por todos los lados para que luego quede mucho mejor acabado. Una vez que ya la he pintado, lo que voy a hacer es barnizar. Voy a barnizar para proteger, porque como voy a seguir trabajando, no quiero que se vaya a manchar. Tengo que tener mucho cuidado a la hora de aplicar el barniz, no dejar goterones. Aplicarlo siempre con pinceladas largas, con un pincel suave para que apenas se noten las pinceladas. Y como tiene estas estrellitas, como veis, el barniz se queda dentro de ellas, entonces hay que procurar que no queden ahí esos goterones. Voy a barnizar toda la parte que he pintado. Una vez que se ha secado el barniz, voy a empezar a pintar el cisne. Primero le di una mano de gesso blanco y ahora como estáis viendo, lo que estoy haciendo es pintarlo con pintura metalizada en color blanco. Gracias a que está barnizado, si mancho un poquito de color blanco o el color azul, pues con una toallita húmeda, lo puedo retirar lo que he podido manchar. Y eso lo hacemos porque previamente he barnizado. Sigo decorando el cisne. Estoy pintando en color rosa real lo que sería el pico. Lo estoy pintando ahora con acrílica y ahora con una pintura metalizada en color oro voy a pintarle la corona. Una vez que se ha secado todo, con la misma pintura metalizada en color blanco y un poquito de agua, mezclo la pintura con un poquito de agua, voy a hacer un salpicado. Un pincel en abanico, cojo un poquito de esta pintura que he mezclado con el agua, descargo un poquito, protejo la parte que tengo pintada y voy a hacer un salpicado por toda la parte en la que he pintado la caja de azul. Tanto por la parte donde está el cisne, la parte lateral, la parte posterior, un ligero salpicado. Mientras se seca la pintura voy a hacer unos adornos con pasta desecada al aire y unos moldes flexibles de silicona que también tenéis en la tienda con idea de. Ya me habéis visto trabajar alguna vez, rellenamos el molde con la pasta, retiramos el sobrante con una espátula y desmoldamos. Voy a hacer unas cuantas flores y algunas hojitas. Todos los materiales os los dejaré especificados en la cajita de información del vídeo. Voy a hacer unas hojitas también, de la misma forma, relleno el molde, retiro el sobrante, hago un poquito de presión para que se quede bien definido y lo retiro. Mirad que bien quedan. Luego las he pegado sobre el cisne y una vez que están pegados, las estoy pintando con pinturas acrílicas. Las rositas las he pintado en color rosa real y ahora estoy pintando las hojas en color verde. Voy a esperar que se seque. Voy a darle un poquito de tono a las hojitas con la pintura amarilla. Como veis estoy dando un poquito de toque y voy retirando con una toallita para que no quede tan plana. ¿Veis cómo queda? Vamos a esperar que se seque para darle un poquito de luz. Con la misma pintura metalizada en blanco, un pincel duro, cojo un poquito de pintura, descargo y voy a dar un poquito a pincel seco para dar unos reflejos de luz, tanto en las flores como en las hojas. Y una vez que ya tengamos todo pintado, barnizaré de nuevo todo el conjunto. Y ahora le voy a poner unos adornos. He pegado unos pompones en distintos colores y ya está mi trabajo terminado. Mirad qué bonito queda. Y además es ideal para un cuarto infantil, lo podemos encender, da una luz muy tenue. Y estoy segura que a los más pequeños les va a encantar. Mirad qué bonito. Por la parte de adelante, por la parte de atrás estoy lleno de estrellitas. Y ya está amigas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica o que por lo menos os haya inspirado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Solaire! Gracias por ver el video.